Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el séptimo capítulo de la undécima temporada de The Big Bang Theory, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de The Big Bang Theory, concretamente de esta undécima temporada, donde vamos a analizar en esta ocasión el séptimo capítulo de esta undécima temporada. Vamos primero con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el séptimo capítulo de la undécima temporada, Bert le pide ayuda a Sheldon con un asunto de geología y al principio él decide despreciar la invitación, pero cuando decide aceptarla, Leonard se adapta. Rats tiene una cita con la compañera de trabajo de Bernadette, pero no le interesa una relación, por lo que los dos simplemente se acuestan juntos. Bueno, es un capítulo que no me ha llegado a gustar del todo de The Big Bang Theory, es decir, no me ha parecido muy muy entretenido como otros capítulos. Sí que es verdad que me ha parecido curioso esa sensación que tiene Sheldon cuando a lo mejor está probando otro tipo de ciencia y se siente como atraído, pero sus propios instintos le dicen que no. Es una trama que en ese caso me parece bastante curiosa, sobre todo ahí cuando Leonard se la adelanta. Y también me parece, bueno, curiosa la trama de Rats. Sí que es verdad que como ya sabéis es un personaje que bueno, que para mí no tiene mucho juego, pero verdaderamente esta trama que le han puesto en vez de una trama amorosa con una relación, directamente tener una amiga con la que simplemente se acuesta, pues yo creo que puede ser una trama algo distinta. Lo que hemos visto directamente con Rats, de que en vez de buscar una pareja, bueno, pues adapta a lo que es tener una amiga con la que simplemente se acuesta. A pesar de ello, yo a este capítulo le pondría un 3,94 sobre 5, como mucho me parece un capítulo que está entretenido, pero no es sin duda uno de los mejores de los que hemos visto de momento en esta undécima temporada de The Big Bang Theory. Si vosotros habéis visto este capítulo, nos podéis dejar abajo en comentarios qué escena es la que te ha gustado más, cómo crees que van a evolucionar las tramas. Cualquier cosita nos lo podéis dejar abajo en comentarios y votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos muy pronto aquí en Play Again con un nuevo análisis series de The Big Bang Theory undécima temporada. Si no te lo quieres perder, dale a la campanita que hay ahí al suscribir para que no te pierdas ningún análisis series de The Big Bang Theory aquí en Play Again. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chau.